¿Usted es Mala Copa y recita poemas sin que nadie se lo pida? ¿Conoce más personajes de ficción que personas en la vida real? ¿Ha notado que no puede debatir con alguien más que no sea usted mismo? Entonces, escúchenos. Entrevistas Tertulia Lúpulo y mucho más en Mundo Lúpular. Aviso. Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. ¿Qué tal, Colectivo Inconsciente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el Cachuchas y está mi señor Lúpular. Cada 15 días, más o menos. Y me acompaña mi querido amigo Dries Dordén. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Tienes Dries Dordén o no? Así es, con apellido y todo. Ahorita que está muy de moda Dungeons & Dragons y todo lo que tiene que ver con la fantasía épica clásica, digamoslo de alguna forma. Pues sí, Dries Dordén. Que a lo mejor no les es tan común como tal el personaje, pero pues bueno, ahora que la empresa de Dungeons & Dragons, que creo que es Hasbro, o quién, compró... Bueno, era Wizard of the Coast y demás. Yo no sé qué tantos rollos hay ahí. Pero bueno, ya Dungeons & Dragons compró todo lo que tiene que ver con Dragonlance, con Reinos Olvidados y demás. Pues ya van a poder conocer más a Dries Dordén. De hecho, acaba de salir la película de Dungeons & Dragons. O no, ahora entre gadrones, creo que sí. Acabamos de ver la semana pasada. Y pues bueno, se rumorea que va a salir una nueva película de Dungeons & Dragons, donde en esa película es posible que salga justamente Dries. O sea, ¿van a llegar hasta el elfo oscuro? Exacto, de alguna forma. De hecho, yo creí que en esta película que acaba de salir, digo, no sé spoiler ni nada, pero hay un momento en el que bajan como un antípoda oscura. Yo creí que iban a llegar a antípoda donde estaban los elfos oscuros, los drows, como les llaman en Reinos Olvidados. Pero no, terminó encontrándose un Dragonite, ¿no? Pero supuestamente en la segunda película que saquen va a salir el elfo oscuro y a él ya van a poder conocer mejor. Pero bueno, es una de las novelas que... Bueno, es una de las sagas que marcaba nuestra infrancia, ¿no, cachuchos? Todo tiene que ver con el elfo oscuro, Deris d'Ourden y Reinos Olvidados. Particularmente la nuestra, sí. No sé, no es de nuestra generación. No hablo de la nuestra, nosotros dos. Perfecto. Exactamente, nosotros nos leímos más o menos, ¿qué será? A los 19 años, estas novelitas, este... Antes yo creo, ¿eh? De Forgot en Tell, sí, yo también pensé que antes, pero digo, más o menos, ¿no? Entre los 15 y los 19 años, más o menos. Este, la trilogía del elfo oscuro. Se las recomiendo muchísimo, brevísimo. Los elfos oscuros viven en la antípoda, donde hay antivalores y antivisiones de las cosas. Y es un matriarcado, ¿no? Y es un matriarcado, por eso todo es anti. Si aquí arriba es un matriarcado, allá arriba es un matriarcado. Si aquí arriba está mal visto robar, asesinar por la espalda, allá abajo está muy bien visto. Son los antivalores, pues. Exacto. Y viven en las antípodas. Se llama Mensoberramsan, la ciudad donde viven los drows. Exactamente. Y es una, pues digo, al día de hoy sigo poniéndome, ya no tanto, pero de nickname Drist por todos lados. Entonces, pues tiene que ver con ese elfo, que además es, pues también es una antítesis. Porque en la superficie viven los elfos que todo el mundo conoce. Los güeritos. Los güeros, los elegantes, los honrables, los del bien. Y en la antípoda oscura viven los elfos negros. Los antielfos. Digo, con este, para justificar un poquito, no vayan a creer que Drist se puso ese apodo porque él es una mala persona. Al contrario, Disorden es el elfo oscuro. Que se revelan lores, que tiene valores de arriba, ¿no? Exactamente. De alguna forma es un se revela el sistema que impera en Mensoberramsan. Y son historias muy famosas, creo que son muy famosas. Tanto las de Reinos Olvidados, particularmente todo el universo que creó R.A. Salvatore con el elfo oscuro y demás. Como las de Dragones, ¿no? Que fueron creadas por Margaret Weiss y Tracy Hickman. Que todavía andan por ahí, pues muy en boga. Y de hecho, tan de boga están, que están sacando ahorita a Editorial Planeta reediciones de las novelas de Dragones. No sé si sabías. No sabía, pero qué buen dato. Lo están sacando, o sea, no me acuerdo en qué tomo van, pero van en el segundo, tercer tomo de las crónicas de la Dragones. Ahorita la Editorial Planeta está reviviendo todo eso. Y también del elfo oscuro están reviviendo Editorial Planeta las de Salvatore. Pasa que creo que se fue a la quiebra, ¿no? La editorial donde estaban editando precisamente estas novelas, ¿no? En español. No se fue a la quiebra. En español las editaba y no sé si te acuerdas de esa etapa tan padre que era de nuestra vida. Era Timunmas. Timunmas. Era una editorial española que nosotros íbamos a comprar los libros porque no era tan fácil conseguirlos en los principios de los 2000s en México. De hecho, era casi imposible conseguirlos, pero en el pasaje del metro Pino Suárez, ahí en la Ciudad de México, donde está todo ese pasaje de los libros, había justamente un local que ya no existe, que ya no existe. Y íbamos a comprar ahí los libros de todo lo que tiene que ver con Dragonlands, con Reinos Olvidados y demás. Luego, Editorial Planeta compró a Timunmas y sacaron una edición. En estas ediciones que sacan a veces en los puestos de periódicos, que mensualmente sale un libro, ¿no? Sacaron toda una colección de fantasía épica, entre los que venían algunos tomos de El Foscuro, algunos tomos de Dragonlands, otras cosas, ¿no? Como Taliesin o como Añoranzas y Pesares de Todd Williams y demás. Empezaron a sacar una saga completa gigante de libros de fantasía épica, que también estuvo muy padre. Yo tengo varios de esos tomos. Son unos tomos negros y costaban 99 pesos en su época. Y, pues bueno, ahora Planeta, aprovechando el boom que ha habido y ya lo hemos mencionado muchas veces en este podcast de la literatura fantástica en la actualidad, está volviendo a reeditar algunas de las obras cumbres, tanto de Dragonlands como de Reinos. Bueno, pues ahí tienen un poquito más de datos sobre por qué nuestro querido amigo se apoda Drist. Exacto. Ahí va por ahí. Pero bueno, el tema del podcast del día de hoy no tiene nada que ver con esto. Nada que ver. Nada, nada, nada que ver con... ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, cachuchas? Hoy vamos a platicar de un autor ya muy controversial, no sé si controversial, más bien muy grande autor, aunque un poco desconocido, por lo menos para nosotros mexicanos, que se llama Patrick Mondiano. Mondiano. Mondaniu. Si escucharon el capítulo de la semana pasada, donde el cachuchas hizo la reseña de la novela, ya sabrá que estamos hablando de... Patrick Mondaniu. Y de particularmente hoy vamos a hablar de una de sus novelas que ni siquiera se hizo de las más famosas. Creo que no, ¿eh? Joyita. Joyita se llama la novela. No, no creo que sea precisamente la mejor obra del autor, pero sí creo que es una gran obra de todas maneras. Sobre todo una gran obra representativa de lo que es la literatura francesa. Y ahorita vamos a entrar a detalles de por qué. Digamos que es una novela francesa hecha y derecha. Totalmente. Debe de ser construida una novena francesa. Exacto. Pero antes, ¿qué te parece si te platico algunos datos de Patrick Mondiano que nos dio ChatGPT? Ah, porque hoy no vino Medievalina. Hoy no vino Medievalina. Que normalmente nos ayuda con los datos. Y entonces en vez de Medievalina decidimos contratar al capítulo de hoy a ChatGPT. Bueno, para empezar, Mondiano nació en Francia. Ya. Esto ya lo llamamos. Básico. En 1945, justamente, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y era padre judío, madre belga. Y fíjense, o sea, una de las características que creo que es demasiado común o arquetípica de los escritores, por lo menos de los de esas épocas, antes de los 2000s, este, abandona la escuela, se dedica a viajar y a los 22 años empieza a escribir literatura. Aunque creo que era como un patrón, ¿no te parece? O sea, un escritor de antes era el que abandonaba, o era abogado, o abandonaba la escuela, se dedicaba a viajar y a partir de ahí escribía. Sí. Este, pues este cuate es uno de esos ejemplos de escritores. Como todo escritor francés, ganó el premio Goncourt. Digo, no. Como todo escritor francés que se respete. Esa, tú que se respete. Creo que si eres francés y escribes un libro, ya automáticamente tendrás el premio Goncourt. Porque siempre que hablamos de un escritor francés... Sí, ha ganado el Goncourt. Ha ganado el Goncourt. O una de dos, o todos lo ganan, o los que se hacen famosos fuera de Francia... Exactamente, a eso iba, que ya lleguen hasta México. Fuera del chiste, esa es la realidad, ¿no? Sí, exacto. Fuera del chiste, la realidad es que los que llegan a México son los que tienen un cierto nivel y que generalmente son los que ganan este premio. Pero no solo ganó el Goncourt. Y esto sí es una cosa que no concuerda todos los escritores franceses. También ganó el premio Nobel de Literatura en el 2014. Y aquí cito a Fchad Gepetín. Por el arte de la memoria con la que ha evocado los destinos sumados más inapresables y descubiertos el mundo de la ocupación nazi. O sea, en pocas palabras, le dieron el premio Nobel de Literatura porque en sus novelas reflejaba toda la tragedia que se vivió con los judíos dentro de la invasión nazi-alemana en Francia. Entonces, por ahí va el asunto. Bueno, también, no sé si sabías, pero es escritor de guiones de cine. Publicó, bueno, escribió el guión de la película francesa La Combre Lucien. ¿Lo has leído? No, ni la he leído ni la he visto. Y yo tampoco. Y desde el 2007 es miembro de la Academia Francesa de la Ley. Y bueno, tiene más de 30 novelas. Y una de las características que tiene él, y que creo que no solo él, sino es una cosa común en varios de los escritores franceses, es que es demasiado reservado y generalmente no suele dar tantas entrevistas. A diferencia de, bueno, salvo algunas salvedades, como por ejemplo este señor, como Gelbeck, que pues vive de eso, ¿no? De no dar entrevistas. Ah, exacto. Bueno, entonces, creo que los escritores franceses como que tienden mucho a ese estereotipo del escritor que intenta ser rebelde, salirse de la norma, no ir con el sistema, no dar entrevistas y demás. Y pues bueno, eso es más o menos lo que tiene, esa es más o menos la biografía de Modiano. Pero bueno, la novela que decidimos platicar el día de hoy es Joyita. Y Cachuchas, ya había hablado la semana pasada en el episodio que sí estuve la oportunidad de verlo, que bueno, y si no, veanlo por ahí, se lo vamos a dejar en la descripción. Este, nos explica más o menos de qué trata Joyita. Y es una novela, lo digo yo para que sea como una versión diferente a la que pudieron verlos, si te escuches la vez pasado. Es una novela que básicamente trata de una mujer que está buscándole quizá un sentido a la vida y que ese sentido lo intenta encontrar en creer ella que ve a su madre en una, después de muchos años de no verla, en una estación del, era metro, ¿no? Sí, una estación del metro, parecí, una estación del metro en París y que se dedica a, pues a seguirle la pista a esta señora porque pues bueno, este Joyita, de hecho el nombre del personaje no era ese, sino era el nombre que le pone su madre de niña cuando intentaba hacerla famosa en el mundo del cine, del cine, de la actuación. Y por eso ella como que tiene muy marcado eso, entiendo que la madre los abandona, la abandona por lo menos a ella y no vuelve a saber de ella nunca, ¿no? Como que se va, ella no vuelve a saber de ella, pues a ella le queda siempre la espinita de dónde estará su madre porque se supone que la madre muere, ¿no? Y este, en alguna versión de su vida, ella se entera de que su madre murió en Marrocos, pero ella no está muy segura. Nunca cree en eso. Nunca cree en eso. Y entonces cuando encuentra una mujer que pudiera ser su madre en el metro de París, pues decide seguirla, decide indagar qué fue de ella para ver si efectivamente era su madre o no. Pero en ese contexto, este, también tiene otras relaciones con otros personajes. Por ejemplo, hay un hombre que conocía una librería en la noche, no sé si te acuerdas. Este, también con una niña particularmente donde Joyita trabajaba como... Esta parte es muy importante, este, es muy importante de parte, en el sentido de la literatura de Patrick Mondanillo, porque ahí nos revela de forma, digamos, en lo que es la forma narrativa de contar una historia, nos revela una historia dentro de la historia. Esto es muy interesante, es decir, la personaje principal que se llama Tere, o Teresa, como se llame, o se pronuncia en francés, que es apodada Joyita, vive una infancia muy, este, sufrible, que ve representada en la vida de esta niña a la que ella tiene que cuidar. Sea esto muy subjetivo o no, me explico. No sé si les ha pasado a ustedes que ustedes vivieron algún tipo de trauma, entre comillas, no todos los traumas tienen que ser dramáticos ni exagerados, de su infancia, y que después ven, ya mayores, a un niño que está sufriendo más o menos lo mismo que ustedes sufrieron. Exacto. Entonces, esto es una historia... Intenta... Se ve reflejado. Salvarlo, ¿no? O sea, te reflejas en esa persona e intentas que su vida sea un poquito mejor. Que a veces es lo que pasa con los hijos. Exactamente. Clásico ejemplo de, no, yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tengo. Exactamente. Nada más que aquí, como no es su hija, directamente esta niña, pues ella no hace nada, ¿no? Digamos que lo más que hace es crearle la ilusión de que algún día va a tener un perrito, una mascota, a pesar de que sus padres biológicos están en contra de tener una mascota o un perrito, ¿no? Pero, fíjate, es algo muy sencillo, ¿no? Tener un perrito, no tener un perrito, pareciera cualquier tontería, pero para un niño lo es todo. Y creo que por ahí va esta sensibilidad que tiene Patrick. A mí me gusta mucho este libro porque creo que la sensibilidad del autor es magnánima, es decir, poder verter tantos sentimientos en una imagen tan sencilla como tener o no un perrito y lo que me digan como niño de tener o no un perrito, mis padres, y una desconocida que es como una especie de niñera, es muchísimo. Sí, claro. No tiene que inventarse la gran historia, ¿no? O sea, en detalles tan mínimos, hay muchísimo escondido de trasfondo, ¿no? Que creo que es lo que hace muy bueno a este libro de Joyita. Incluso el nombre, ¿no? Joyita, o sea, Joyita, porque la madre tiene una esperanza frustrada. La madre intentó ser bailarina, ser actriz, estar en boga en el medio de lo que es el espectáculo, no lo logra. Y a su hija, exactamente, lo intenta traspasar con el nombre de Joyita. ¿Y cuántas historias así no hay, no? Como la de Melissa no sé qué, la de... Exacto. No, digo, mencionaba eso conozco esa, pero... Tras cámara y ahorita la vuelvo a mencionar porque justamente es una historia parecida, ¿no? O sea, es una historia de una niña que la mamá literalmente la obliga a ser un personaje famoso en la televisión. Esta niña sí lo logra a través de ese programa de televisión, pero todo lo que conllevó el hecho de que se hiciera famosa, ella no se la pasó nada bien. Y lo comento porque acaba de sacar una novela, o a un libro autobiográfico donde justamente narra todo lo mal que se la pasaba cuando a uno... O sea, uno veía la serie y decía, pues ella es una actriz famosa. Quiero tener esa vida. Ajá, quiero tener esa vida. Cuando en realidad la actriz en realidad estaba, pues creo que jodidísima mentalmente, a pesar de que ganaba dinero, a pesar de que tenía fama y demás, porque creo que no era lo que ella... No, digo, no he oído la biografía ni nada, ¿no? Pero al parecer no era lo que ella quería. El actor de Mi Puro Evangelito, ¿no? Que no sé si es Mac... Macaulay Culkin, no sé qué, que ahorita está... Digo, no sé cómo esté hoy en día, pero pues llegó a estar por los suelos también. Exactamente, todas estas familias de adultos que por una frustración y por una ambición capitalita de ellos, o ambición, dejámoslo en ambición, quieren transmitir que su hijo sea lo que ellos no pudieron ser, ¿no? Que, bueno, en la novela de Joyita, pues eso fue un sueño frustrado de la madre, porque pues el personaje principal, Joyita, nunca fue un personaje famoso. Exactamente. Pero como buen escritor francés, como buena novela francesa, no todo acaba ahí, sino que tienen que llevarlo a los extremos de la melancolía, la nostalgia, en el drama, lo más miserable, ¿no? Como Víctor Hugo cuando escribió Los Miserables, así, ¿no? Tienen que llevarlo hasta ese extremo. Y entonces estamos escuchando realmente la historia de una mujer suicida, que ya no les voy a contar mucho, se los voy a dejar ahí, porque si no les arruinaría la novela. Digamos que es una versión de una crónica de una muerte anunciada. Semi-anunciada, ¿no? Semi-anunciada, pero versión francés. La crónica de una muerte predestinada. Semi-anunciada predestinada, exacto, ¿no? De una mujer que además en la interna de narración podemos conocer, pues, todos los problemas psicológicos a los que se enfrentaba, todas las, todas esas, este, peleas que tenía con ella misma realmente, ¿no? Porque creo que todos los problemas que se plantean ahí, a pesar de que tenían consecuencias externas, eran internas. Tal cual. Sí, totalmente, totalmente. Era una mujer que, pues, que estaba frustrada, que tenía ciertos rencores, que tenía necesidad de encontrar algo a lo cual aferrarse en la vida, y cuando se da cuenta de que ese algo no era algo, no era lo que realmente pensaba que era, pues termina, pues, llegando a la conclusión que llega, ¿no? Como veo francés. Claro. Y también habla muchísimo de lo que es el abandono emocional, el abandono físico, este, familias disfuncionales, este, un miedo a enfrentarse a la vida después de haber sido abandonado, ¿no? Y de haber sido la promesa de alguien que no funcionó, no por tu propia voluntad, pues, tú eres un niño, ¿no? Pero, pues, como no funcionaste como, digamos, este, osito de circo. Exacto. Pues, se te abandona, y, y claro que debes de tener muchísimos tramas, ¿no? Todas las consecuencias que llegan de ese abandono. Eso es lo interesante de la novela. Es una novela demasiado emocional, que cualquiera se puede sentir identificado con ciertos elementos de la, de la historia incluso, ¿no? O sea, es alguien que está buscando salvarse a toda costa, y que se da cuenta de que, pues, que no, no hay, no hay cómo hacerlo. Exactamente. Ahora, en la, en la parte que, este, como ustedes saben, a mí siempre me gusta, este, referenciar, que es la parte, digamos, esotérica o de estas cuestiones, también nos habla de lo que, este, en el mundo occidental se conoce como la caída del hombre. Es decir, Joyita cae de sus padres, que serían la divinidad, se aleja muchísimo, hasta que era en un mundo de oscuridad, que es el mundo terreno y el mundo mundano, valga la redundancia, y a la través de un suicidio, ella renace en realidad. Porque esta novela se puede ver también como la historia de un renacer, ya que, en realidad, no muere. Ella intenta suicidarse, pero no muere. Y al final de la novela, este, no les voy a contar cómo termina, ni cómo es que esto se referencia, pero se habla también de un renacimiento, porque se habla del mar, se habla de peces, se habla de peceras y estas visiones que tiene un moribundo, que, este, en el mundo esotérico, pues, se podrían referenciar o se podrían aludir a un renacimiento. Es decir, si bien ella tuvo que haber pasado por todo este proceso de caída, de nostalgia, de oscuridad, para poder ser quien ella es. A sursa. Casi 17 años, no sé. Porque es muy joven, ¿no? Todo le pasa muy joven a esta muchachita, como en todas las novelas francesas. No hay niños que no sufran en las novelas francesas, ¿no? Sí, exacto. Que, además, también es el arquetipo, en el podcast pasado hablábamos del arquetipo del viaje del héroe, que es más o menos lo mismo, es el viaje del inframundo, ¿no? Que no es el viaje del inframundo, ¿no? Tienes que llegar a viajar al infierno, literalmente, para poder... De ahí renacer o resurgir. Salir renovado y, entonces, sí tener como una idea clara de qué es lo que quieres hacer y convertirte en un maestro, ¿no? Que es lo que más... Exactamente. Dentro de la teoría. Exactamente. Y traduciendo maestro, por simplemente ser quien tú eres. O sea, más bien convertirte en héroe. O sea, que es aceptar lo que quieres, saber qué quieres hacer y tener un objetivo en una vida, ¿no? Que a fin de cuentas es como la idea principal de convertirte en héroe. Exacto. Ahora, en términos de forma, la novela tiene 100 páginas, o sea, que se lee rapidísimo. Es una novela... Este... ¿Es una novela corta? Bastante. ¿O un cuento largo? Como buena novela francesa también, ¿no? También las francesas actúan... Una noveleta. Exacto. De hecho, creo que el término justamente viene de ahí, de la Francia. El novela noveleta. Es una novela corta, poderosa en símbolos, en simbología, que te deja un mensaje bien definido y que también te hace reflexionar. Y creo que eso es una cosa no tan fácil de lograr en novelas tan cortas, pero que los franceses, y en especial Patrick Modiano en esta novela, saben hacer muy bien. Y que para nosotros como, este... latinos, lo tengo que decir, también es muy aburrida. Sí, exacto. La verdad es que... Sí, o sea, no es una novela que recomendaríamos leer si eres un escritor novel, o si eres un... Lector. Perdón, si eres un lector novel, o si eres un lector... Desesperado. Desesperado. O si... En fin, o sea, para poder leer la novela de joyitas, sí necesitas tener una cierta... Tolerancia a la descripción. No me gustaría decir experiencia lectora, porque pues realmente... No, no, no es la experiencia lectora. O sea, pero sí tienes que tener un cierto... Una cierta tolerancia a leer ese tipo de novelas que tienen un mensaje profundo, pero que no siempre están escritas de una manera tan simple. Didáctica o rápida, este, digerible, ¿no? Digerible, didáctica. Son 100 páginas que parecen 200. O sea, sea como sea, es corta, ¿no? Son 100 páginas que parecen 200, tampoco están todos 200, pero no se leen como 100 páginas. No, no, no. Hay novelas de 500 páginas que se leen como si fueran 200. Exacto. Esta es una novela de 100 páginas que se leen como si fueran 200. Exactamente. Es una que es lenta. No, no, para nada. Es lenta, este... Fíjate que me recordó mucho también, por ejemplo, a Marcel Proust. Ok, sí. Bueno, la diferencia es que Marcel Proust si escribían o... No, bueno, él escribió 3,500 páginas. De 3,000 páginas, ¿no? Y eran como si fueran 10,000. O sea, imagínense. Exacto. 3,000 páginas que se leían como 10,000. Exactamente. Pero me recuerda muchísimo a Marcel Proust en el sentido de la lentitud de la narración, que todavía Marcel Proust es todavía más lento, muchísimo más lento. O sea, te aventas 150 páginas cuando el personaje principal simplemente está desde... ¿Cómo diríamos aquí? Cuando tú estás somnoliento. En la vigilia. En la vigilia. Tú estás pasando del sueño a la vigilia, ¿no? Cuando estás, este... despabilándote, ¿no? 150 páginas de pura despabilación. Exacto. Que eso ya lo había hecho Sor Juana antes. ¿Ah, sí? Sí, ¿sabía? No, no, no. O sea, tiene un poema enorme que trata justamente de la vigilia. Ahorita no me acuerdo cómo se llama el poema de Sor Juana. Pero bueno, Sor Juana tiene un poema que justamente... Es un poema muy largo también donde justamente trata de ese sentimiento de la vigilia. Y si les interesa el tema de la vigilia, porque el tema de la vigilia es bien interesante. Ese momento en el que te estás despertando y estás empezando como que a no saber si estás en el mundo físico o no físico. En el real o no real. Ah, te genera una serie de emociones, de pensamientos interesantísimos. Y hay una filósofa española que se llamaba María Zambrano que tiene un libro que se llama Los sueños y el tiempo donde justamente analiza desde la filosofía el tema de la vigilia que es bastante interesante también. Exacto. Esta novela de Joyita no habla de la vigilia pero me refería a que se siente así como una especie de sueño. O sea, ubica... A pesar de que la novela se escribió en el 2017, no deja de referenciar al menos a mí en esencia a una Francia de 1930 que es exactamente la edad que tenía la madre de Joyita. Bueno, perdón, la época en la que la madre de Joyita vive su vida donde tiene a su hija, la abandona, etcétera, ¿no? Joyita debe estar viviendo más o menos, si no me equivoco, estará ambientada en qué, en 1950, yo creo. No creo que sea mucho más porque si te das cuenta hay un personaje que todavía escucha la radio. Ajá. No me fijé bien en los indicios porque seguramente sí los hay dentro de la novela que te digan más o menos como en qué época están. O sea, definitivamente no hay internet. No hablan de los celulares. No hay celulares. De hecho, me parece que en algún momento se mete a una cabina telefónica. Exacto. Por teléfono. O sea, que sí debe de ser una época... Por lo menos... 50, yo pensaría que 50. 50 por ahí. Sí, exacto. Todavía la gente iba a las librerías, como que la gente estaba muy en metro. Era esa época 60era, ¿no? Sí, yo me atrevería a decir 50, pero lo dejo en duda, ¿no? Sí, puede ser que no sean 50. Había interfones en los... Bueno, todavía había interfones en los edificios, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención es que en los edificios que narran estaban los apellidos de las personas que viven ahí. Que eso pasaba todavía... Creo que a mí también nos tocó a nosotros. Pero, o sea, fíjate, yo lo pienso así y digo, ¿quién dejaría su apellido y todo en un interfón? Porque además ellos vivían en hospedajes muy económicos, es decir, donde la gente... La rotación, digamos... Ah, era mucha. O sea, amplia, era mucha, ¿no? Este... Como para atreverte a dejar ahí tu nombre y todo y que alguien te lo pidiera. Eso, al menos en México, no se hace. No, pero yo sí me acuerdo hace muchos años, como en los 90s a principios, que de repente ibas a interfones y sí veías... Sí, el familia... A mí ya no sé qué. Ajá, sí, o sea, era algo común. Ahorita ya no existe eso. Pero se nota que la novela no era algo que estaba terminando. Algo normal. Era normal. O sea, qué buenos recuerdos esos. Ahorita ya vas a un edificio y cuando tocabas el timbre te echabas a correr porque no había videocámaras ni... Ni menos eso. Les ponías un cohete despertando a los timbres y le echabas a correr también, ¿no? Exactamente. Exacto. Pero pues sí, les decimos, esta es una novela que sí recomendamos, no a cualquier lector, pero es una novela que se puede leer en un par de días o un día también si eres un lector asiduo. Te va a dejar reflexionando, pensando y creo que te la puedes pasar muy bien. Lo que estoy seguro es que un francés la va a disfrutar más. Eso. Porque los franceses tienen esa calma, al menos eso es lo que nos venden. Pues no es que nos ven, por lo menos sí tengan calma para leer, pero para escribir sí que la tienen, ¿no? De que nos venden esa idea de que el francés se va a un barcito, a un café, y ahí estás leyendo mientras ves el río o ves la terra y fil, cosa que aquí en México no pasa, ¿no? O sea, aquí en México si la vida es rápida, me imagino que es mucho más rápida que allá, digo, estoy hablando desde la percepción. Pero por lo menos lo que nos venden, pues sí es así. Es una novela muy francesa para gente muy focalizada en ese tipo de vida, ¿no? De movimiento. Exacto. Y este sí, yo creo que sí es buena la novela, muy buena, sí se los recomendaría muchísimo. Solo tengan paciencia. Tengan paciencia, se va lento, pero es para personas muy sutiles. Yo creo que es una novela, digo, sin que me tomen a mal, muy femenina en ese sentido, ¿no? En el de esa sensibilidad que desgraciadamente por la cultura en la que vivimos no todos los varones tenemos. Y dices que la escribí en el 17, ¿verdad? En el 17, no se hace mucho en realidad. Fue después de haber ganado 6 años, ¿verdad? ¿Cuánto era el de literatura? Sí, lo ganó en el 14. En el 14. Y este todavía siguió escribiendo novelas y esta es una de ellas. Que se me hace raro porque es una novela del 2017, pero parece que fuera escrita en los 60. Te digo que si me dicen que la escribió este, ¿cómo se llama de los Miserables? Víctor Hugo, te lo creo. Sí, porque no solo es porque esté situada en esas épocas, sino porque tiene todo el estilo narrativo de esas épocas. Exacto, si me dijeras que es una novela inédita de Proust, te lo creo. Exacto, que también eso es interesante y es bueno, o sea, hay escritores que todavía se atreven a escribir ese tipo de literatura que hoy en día no vende tanto. Es decir, contracorriente. Exacto, es decir, como un poquito contracorriente es revelarse a lo que está vendiendo hoy en día y todavía sigue funcionando por lo menos en algunas esferas de algunas personalidades, algunos países de algunas esferas. La prueba está que aquí andamos leyendo ese tipo de novelas. Exactamente. Pues bueno, creo que eso es todo lo que tenemos que decir por el día de hoy. Perfecto, hoy fue corto. Hoy fue corto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba mundolupular en Facebook, Twitter e Instagram y mundo-lupular en TikTok. Que les vaya bien, nos vemos en el próximo video. Nos vemos, colectivo inconsciente. No olviden, no olviden, No olviden, es no olviden,